La tira Cárdenas, entra Cardozo, gol de Racing, Cardozo con impecable cabezazo, Racing 1, Nacional de Montevideo 0. Será Nacional a través del genio el que movilizará, Espárrago y Viejo. Buen arranque de Racing, ahí recibe Cárdenas, cuento que le paren, si no ve a Raffo que entra por la derecha. Buena maniobra de Raffo, se juega frente a Montevideo Castillo, lo cierra Manichera, tira gol. Gol de Racing, Raffo a los 43 minutos, Racing 2, Nacional de Montevideo 0. Y el grupo de argentinos que está en el Estadio Nacional, corre hacia balanza sobre sus jugadores. Va ganando Racing por dos goles a cero. Otra vez Ubiña. Fiera. Linda pelota encortada, cae Perfumo, aparece Viera, Sassolo, tira gol. Gol de Nacional. Viera a los 34 minutos. Deño peleándose ahora con... Nacional. Que se encuentran en un caso. Gol de Nacional.